En estos últimos días hemos recibido buena cantidad, por supuesto no depende de nosotros la gente que debemos vacunar, sino que de la provincia nos mandan un nominal, aquellos pacientes que se han inscripto en el sistema a través del SIDI van recibiendo el aviso y a nosotros nos van mandando, en la medida que nosotros vamos chequeando la presencia de esas personas en la lista, se va vacunando. Por otro lado viene la vacunación espontánea que también le permitió a mucha gente anotarse sin necesidad de entrar en el SIDI y los que están anotados en el SIDI y han recibido la información de que ya tienen su vacuna pueden ingresar a la página de la falda de la municipalidad, hay un apartado, hay un ícono que nos permite entrar que dice COVID-19 con el número de documento de esa persona que ya recibió la información a través del mail que se lo manda a la provincia, puede entrar con su número de documento y ahí va a encontrar exactamente el día y la hora en que se debe presentar a vacunar. Eso empezó a funcionar a partir de este lunes. Doctor, y ahora se suma también el registro para jóvenes, adolescentes también, ¿no? Exactamente, si Dios quiere, en un tiempo, en unos días, nos va a llegar Moderna, que es la vacuna destinada para estos chicos, de 12 a 17 años, por supuesto, justamente se le va a dar prioridad, como se hizo en el adulto, a aquellos que tengan comorbilidades, esos son los que primeros van a tener prioridad en la lista y, bueno, se tienen que anotar, sí, para poder organizarnos mejor. Doctora, hay como una relativa espera en cuanto a lo que tiene que ver con AstraZeneca, pero lo que más se está esperando es segunda dosis de Sputnik también, bueno, tengo entendido que por lo menos AstraZeneca está llegando. Sí, sí, AstraZeneca está llegando, Sputnik es un problema ya a nivel nacional, digamos, que ya no... Se está buscando alternativas. Exactamente, se está estudiando y viendo si se puede a la segunda dosis de Sputnik poner otro tipo de vacuna. Podría llegar a ser Pfizer. Pfizer, Pfizer es la mejor opción hasta ahora por las investigaciones que se están haciendo, pero bueno, sí o sí eso, dependemos de lo que digan desde Nación, y bueno, se hará en base a lo que ellos dispongan. Doctora, importantísimo lo hacemos con el área de salud de la falda también, el hecho de decirle a la gente, remarca la importancia de venir a vacunarse. Sí, por supuesto, la vacunación es lo que nos permitió salir de cualquier pandemia que fueron pocas o epidemias, por decirlo, de una manera más suave, epidemias que hubo en ciertos sectores, se salió con la vacuna. Así que sí, el consejo es que se vacunen, que no tengan miedo, no hay mayor preferencia con una vacuna u otra, el hecho de que sea una vacuna ya es más que suficiente. Uno escucha, la televisión por ahí habla, que pasó esto o aquello, reacciones adversas, las vacunas todas tienen, no solamente las de COVID. Hay vacunas que se colocan hace años y también existen reacciones adversas, pero bueno, sabemos qué es lo que nos va a sacar de esto, la necesidad de la inmunización es esencial.